Hola, trabeleros. Yo soy Carolina Ardila P. y los saludo esta vez desde nuestro canal. Para quienes no saben todavía, nosotros, los trabeleros... ¿Quiénes son los trabeleros? Primero que todo, somos 20 colombianos en diferentes partes del mundo, algunos en Colombia, otros en Alemania, Turquía... Bueno, tienen que verse todos los videos y seguirnos en Instagram para saber dónde está cada uno. Pero básicamente lo que hacemos es contarles a ustedes historias desde las diferentes partes en las que estamos. Antes poníamos nuestros videos como en los canales de cada uno de los trabeleros, pero hemos decidido crear nuestro propio canal. Así que todo el contenido que vamos a estar creando para ustedes este año va a estar aquí, en el canal de trabeleros. ¡Agui! Va a ser muy interesante porque queremos hablar de todo. Y hoy vamos a hablar de libros. Me imagino que muchos de ustedes que nos están viendo son lectores apasionados. A mí me gusta muchísimo leer, pero ahora estoy tratando de leer como en inglés y es un poco complicado. Ya les contaré más adelante. Así que aquí les voy a recomendar como mis libros favoritos, los que estoy leyendo ahora, los que ya me leí, los que vendrán. Quédense conectados con Trabeleros Team. No solamente hay que subirse en un avión para viajar, muchos podemos viajar a través de las lecturas, a través de las letras. A mí me encanta hacerlo. Quisiera leer muchísimo más de lo que lo hago ahora, pero pues todos tenemos muchas cosas que hacer. Y digamos que yo dejo las lecturas para la noche antes de irme a dormir. Les quiero contar ese primer libro que me leí en inglés, que además me pareció buenísimo porque el vocabulario no lo conocía. Así que conocí muchísimas nuevas palabras y es un libro muy fácil de leer. No lo tengo aquí, en los libros que les voy a mostrar, porque yo creo que después de que uno se lee un libro, lo que debe hacer es compartirlo. Ese se lo dio a una amiga mía que también está aprendiendo inglés, que también está estudiando inglés, pero les voy a dar la información del libro. Es este que vamos a poner en algún lado por aquí. Se llama... Tengo que leerlo de computador, perdón. Se llama One More Thing, Stories and More Stories por BJ Novak. ¡Ey, ey! Ok, es barjo, si eres verdad. Yo creo que tú has escrito un libro. ¡Nos hemos escrito dos libros! En español sería como una cosa más, historias y más historias, y el autor se llama BJ Novak. ¿Por qué escogí ese libro? Porque el autor cuenta como historias personales y las cuenta de manera muy corta. Como no soy muy dura, muy buena leyendo en inglés, quise leer este libro porque son diferentes historias, como ya dije. Si leyera un libro de una... como que todo el libro es una sola historia, pues me demoraría muchísimo y tal vez como que le perdería el hilo fácilmente. Así que si están tratando de aprender inglés o si están en el proceso, este es un libro súper recomendado. Ahora se veía cerca de perfecto, lo que siempre había esperado era en realidad un poco más caliente que perfecto. Se llama Half the Sky, es de Nicolas Christophe y Cheryl Woodum, espero estar diciendo los nombres bien. ¡Wow! Este es un libro... bueno, ellos dos son periodistas, se ganaron premios por este libro. Es un libro difícil de leer, no por las palabras, pero sí por lo que sucede. ¿De qué habla el libro? Habla acerca de la desigualdad de género y habla de esas problemáticas como tráfico sexual, prostitución, mortalidad materna, machismo y, bueno, muchos problemas a los que se ven enfrentados muchas mujeres en diferentes partes del mundo. Es muy difícil de leer porque son historias reales. Los periodistas viajaron a esos lugares e entrevistaron a esas mujeres. La narración es como que lo atrapa a uno, varias veces lloré leyéndolo y lo bonito es que al final cuentan historias de mujeres que a pesar de haber sido víctimas, están trabajando por ayudar a esas otras mujeres. Bueno, pueden buscarlo en inglés o en español, es este. Darles esta tercera recomendación, tengo que irme a La Tableta porque este lo leo digital, mirenlo. A ver, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Este libro es muy, muy interesante, o sea, este me lo, yo creo que ha sido como el libro que me he leído más rápido en mi vida. Yo siento que me lo acabé como en una semana. Es muy fácil de leer, es muy entretenido, el autor narra muy bien los personajes. Originalmente el libro es escrito en portugués, obviamente lo leí en español. ¿De qué trata? No les quiero contar todo porque de verdad se los súper recomiendo para que lo lean. Pero básicamente, bueno, es una novela, ficción, y básicamente son personas en algún lugar del mundo que empiezan a experimentar o a vivir una ceguera blanca, se quedan ciegos y tienen que empezar a vivir primitivamente. El libro fue escrito en 1995, pero siento que lo que pasa se puede aplicar todavía ahora en el 2019. Eso muestra como la realidad humana, como algunos quieren ayudar a los demás y como que su vocación o su instinto es tratar de ayudar a los demás sin morirse ellos mismos, pero hay otros que sin importar lo que pase, lo que quieren hacer es pasar por encima de los demás. ¿Cómo ganar amigos y influenciar a la gente en la edad digital? Ok, este libro lo empecé hace muchísimo, pero ha sido súper difícil para mí leerlo porque tiene palabras que jamás había escuchado en mi vida, entonces tengo que traducir todo el tiempo. O sea, estoy leyendo y estoy así. Estoy así, con mi celular, haciendo traducción de las palabras que no sé. Entonces, eso me aburre un poquito, es un poquito aburrido. Este libro es muy interesante si ustedes están interesados en trabajar con redes sociales, por eso lo estoy leyendo. ¿Qué es lo más chévere de este libro? Este libro fue escrito hace muchísimos años. Les voy a decir cuándo. Ok, este libro fue escrito en 1936 por Dale Carnegie, no sé si se dice así. Y básicamente decía, how to win friends and influence people, como hacer amigos e influenciar a la gente. Todo lo que dice el libro son cosas básicas que no debería ser necesario leerlas para saber cómo hacer amigos. Y siento que no es como cómo hacer amigos, es como de verdad respetar a los demás. O sea, algo tan básico como mirar a la gente a la cara cuando se les está hablando o cuando te presentan a alguien, recordar el nombre y llamar a esa persona por el nombre siempre. Eso es una señal de respeto. Entonces siento que básicamente el libro dice cosas que deberíamos saber. Pero es muy interesante leerlo porque vamos por el mundo muchas veces como en la... Por otro lado y no nos damos cuenta que sin querer estamos ofendiendo a otra persona. Espero les haya parecido un tema interesante. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por lo que les digo, porque muchas veces podemos viajar a través de la literatura. No solamente hay que subirse a un avión, a un tren, a una motocicleta, a una bicicleta. Obviamente también es muy chévere, pero podemos buscar otra manera de hacerlo. Eso además abre nuestra mente y nos muestra como realidades de cosas que están pasando alrededor del mundo. Por ejemplo, como este libro. Ya saben, si ustedes se quieren leer alguno de estos libros, si necesitan alguna recomendación de más, no duden en escribirnos en los comentarios. ¿Qué libros están leyendo ustedes ahorita? ¿Cuál es el libro que más les ha gustado? ¿Cuál es el que menos les ha gustado? Cuéntenos. Recuerden entonces suscribirse a nuestro canal Traveleros Team. Suscribirse a los canales de los 20 colombianos alrededor del mundo que les vamos a dar a ustedes información buenísima. Recuerden buscarnos en Facebook, donde estamos poniendo contenido que no ponemos aquí en YouTube. Buscarnos en Instagram, arroba Traveleros Team. Y espero hayan disfrutado este video tanto como yo. Me voy a leer. Bye, bye. Bye.